Las personas que cometan esta infracción serán multadas con 10 unidades tributarias. Este organismo de seguridad vial iniciará su patrullaje a partir de las 8 de la mañana el día 11 de abril, con el despliegue de 90 funcionarios, 15 puntos de control, los cuales estarán activos las 24 horas y serán de gran ayuda en caso de algún accidente. Por otra parte, fiscales de tránsito terrestre realizarán una vigilancia constante e implementarán las aulas viales. Desde Barcelona, María Andrea Rondón, Anzuate, Guiné.